La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Yo no puedo consentir, porque no me lo perdonaría nunca, ver a un tripartito destrozando todo lo que hemos sido capaces de hacer los murcianos. No me lo podía perdonar nunca. Y tenéis que entender, y os pido que entendáis mi decisión. Porque es solo por dos palabras, región de Murcia. Nosotros solamente tenemos dos dudas, dos dudas que seguramente ustedes compartirán. La primera, ¿a qué eléctrica irá? ¿A qué embajada irá? Y dos, ¿por cuánto el PP de Murcia, y no lo digo con alegría, ganará las próximas elecciones autonómicas en Murcia? No lo digo yo, lo dicen las encuestas, es decir, le sale gratis al PP todo esto. Fíjense ustedes que el señor Pedro Antonio Sánchez se ha agarrado al sillón durante unas cuantas semanas ya, demasiadas. Ha tenido finalmente que dimitir, no por las vergüenzas de su partido que le han defendido hasta el último momento, sino por la gran presión social que existe en este país para que no nos sigan gobernando corruptos. ¿Es intolerable que Ciudadanos, el partido de la supuesta regeneración, su filial naranja, la filial naranja del Partido Popular, haya apoyado a Pedro Antonio Sánchez hasta el final? Nosotros tenemos que decir que desde Ciudadanos le prometimos a nuestros votantes estabilidad y regeneración y es lo que estamos cumpliendo. Hemos dado estabilidad también en Murcia, hemos estado dos años apoyando un gobierno, hemos aprobado unos presupuestos, pero cuando se ha producido, cuando la sombra de la corrupción ha caído sobre el presidente de Murcia, el presidente de la región de Murcia, pues ha habido que actuar, ha habido que pedir su dimisión y finalmente se ha cumplido. Se ha producido, supongo que lo habéis visto, la dimisión de Pedro Antonio Sánchez y se ha producido lamentablemente demostrando una escasísima capacidad de respuesta de nuevo del Partido Popular ante la corrupción. Para el gobierno, lo realmente importante de lo que se está gestionando en relación con el desarme es el hecho mismo de que se produzca el desarme y de que se produzca además en los términos, condiciones y con arreglo a los criterios que fueron apalabrados, es decir, que el desarme sea legal, completo, verificado y sin contrapartida. Y son, como no puede ser de otra manera, presupuestos para reducir el déficit público y situar a España en la puerta de salida del procedimiento de déficit excesivo, de la corrección derivada de ese procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea. Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este país tan complejo, tan convulso, a veces tan pequeñito. Pues sospecho que tenemos muchas cosas que comentar. Algunas van a gustar más que otras porque he visto en algunas portadas de los digitales que están dándole muchas vueltas a lo de la Coca-Cola y algún comentario tendremos que hacer. Hoy, en todo caso, estamos en formato de café express. ¿Qué significa? Porque hay veces que cuando tengo que ir para la tele, ya lo sabéis, que tengo tertulio a continuación. Tengo que salir de aquí corriendo y entonces hacemos una versión. Dejo el café preparado. Es un café de puchero, elaborado, con calma, con tranquilidad, pero que no tenemos el acceso al directo como otros días. No podemos mantener esa conversación, aunque se genera igualmente también a través de las redes sociales un gran debate en torno al programa y al hashtag del programa. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Os decía, hoy hay un gran debate. No vamos a planear mucho sobre esto, pero como está en las portadas de los periódicos, sobre todo en los digitales, ha ocupado muchísimo espacio, muchísimo, y entonces alguna referencia tendremos que hacer. Resulta que ayer, sabéis que Podemos tiene una campaña, tiene un boicot a Coca-Cola por estos despidos, por esta situación que tienen en la planta de Fuenlabrada, y ayer pillaron a un senador de Podemos tomando una Coca-Cola. Y entonces la prensa ha dedicado páginas y bits a este asunto. Es el único comentario que voy a hacer en todo caso este asunto, porque me parece un asunto totalmente menor, una chorrada del tamaño de un autobús. Porque ya vamos a llegar a un momento en el que recuperamos, os acordáis cuando a Facu, el humorista, le pillaron comiendo en un Burger King o en un McDonald's, y entonces un digital tituló algo así como comiendo la representación, la esencia del capitalismo. En fin, bueno, pues esto. Que ocupe esto portadas, pues dice algo sobre el estado de salud también del periodismo español, especialmente cuando tenemos, eso sí, en las portadas de los impresos, unas imágenes durísimas, durísimas, un salvaje ataque con armas químicas contra niños, contra civiles en Siria. Estas imágenes, que como digo, son verdaderamente duras, las llevan en portada prácticamente los periódicos de todo el planeta. Dice el periódico El País, decenas de personas murieron ayer en Siria tras un bombardeo aéreo en Han Seyoun, una zona controlada por los rebeldes en el que supuestamente se emplearon armas químicas. Hay más de 80 muertos, 400 personas afectadas por este gas tóxico, con problemas respiratorios, con vómitos, la mayoría son mujeres y niños. Un ataque que se produjo a las 6 de la mañana cuando dormían. Dijo el conductor de una de las ambulancias movilizadas. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a analizar hoy lo ocurrido, pero como digo, es una imagen de portada que está en el país, en el periódico La Razón. Dice la vergüenza de Al-Assad. Clamor internacional ante un supuesto ataque químico en Sirio que habría causado casi un centenar de muertos civiles, muchos de ellos niños. Y la fotografía de una imagen de una niña, una pequeña, siendo atendida por los servicios sanitarios. Misma imagen también que lleva el periódico El Mundo en su portada. Al-Assad masacra a la población civil con armas químicas. La aviación leal al presidente sirio, Bashar al-Assad, bombardeó ayer con armas químicas un pueblo matando a 67 personas, la mayoría civiles. La gente estaba durmiendo, murió asfixiada, dijo un activista al periódico El Mundo. Esa es la imagen de portada y eso sí es una fotografía que merece ser reseñada y una denuncia que merece ser defendida en todas las instancias internacionales. Pero en todo caso, bueno, esto ya lo sabréis hasta ahora, ayer el tema estuvo más bien relacionado con la dimisión del presidente de Murcia, una dimisión en diferido en realidad, porque, es verdad, anunció que dimitía como presidente de Murcia, pero se mantiene como presidente del Partido Popular allí y digamos que no suelta esa silla ni... Y lo anunció además en estos términos. Yo no puedo consentir, porque no me lo perdonaría nunca, ver a un tripartito destrozando todo lo que hemos sido capaces de hacer los murcianos. No me lo podía perdonar nunca. Y tenéis que entender, y os pido que entendáis mi decisión, porque es solo por dos palabras, región de Murcia. Dice el periódico El Mundo hoy que el órdago de Rivera dobló el pulso al Partido Popular en Murcia, la noche del lunes amenazó con apoyar un gobierno del PSOE, aunque no hubiera elecciones, y Pedro Antonio Sánchez se vio obligado a dimitir, dice el periódico El Mundo, que define esa imagen que vimos ayer, corbatas, trajes, donde suele haber americanas y vaqueros, vestimenta de largo ayer en Ciudadanos, día de celebración. La crisis institucional de Murcia nunca fue un asunto regional, sino que suponía una prueba de fuego para el partido de Albert Rivera. Ahora os cuento, os estoy contando lo que dicen las portadas de los periódicos, ahora os doy mi tesis sobre lo que ha ocurrido, porque esto es una auténtica broma. Bueno, dice el periódico El Mundo que este choque político con el Partido Popular, con el claro trasfondo nacional, donde estaba en juego su credibilidad y su utilidad parlamentaria. Un partido que abandera la regeneración y la lucha contra la corrupción, se enfrentaba a un PP que hasta hace unos días respaldaba a un presidente autonómico imputado, y ayer Pedro Antonio Sánchez dimitió. Rivera respiró porque la corbata dejó de apretarle el cuello tras lanzar un nuevo hordago in extremis, renunciaba a su exigencia de elecciones y estaba dispuesto a entregar el gobierno al PSOE. Si Podemos se quedaba fuera. Esto es la tesis que ha comprado toda la prensa. El ABC, Génova sacrifica a Pedro Sánchez para retener el gobierno de Murcia, Ciudadanos celebra como un triunfo la decisión forzada por el PP, e incluso no descarta vincular su apoyo al nuevo presidente a que el cesado entregue también el acta de diputado. Que esto tiene cierta ironía porque dice el periódico ABC no descarta a Ciudadanos vincular su apoyo al nuevo presidente a que el cesado entregue también el acta de diputado. Porque ayer todo el mundo celebraba, y esto lo hemos visto en todas las portadas de los periódicos y en todas las tertulias, celebraba el gran éxito de Ciudadanos. Cuando no ha habido tal éxito, ni ha habido tal cesión, porque la realidad la realidad es que se ha incumplido el pacto, el punto número uno del pacto que habían firmado Ciudadanos y el Partido Popular. Porque en el punto número uno lo que se dice es que deberá abandonar de todos sus cargos políticos y públicos y de partido aquella persona que haya sido imputada en un caso de corrupción. y eso no ha sucedido. No ha dejado el acta de diputado. Digo esto porque ayer fue motivo de polémica en todas las tertulias. Yo tuve que participar en el rojo vivo y había una sensación generalizada, extendida de éxito para Ciudadanos. Es indiscutible que se lo van a apuntar en términos de éxito. Es indiscutible que esto aligera la presión sobre Ciudadanos. Esto a nadie le cabe ninguna duda. Porque sobre estaban todos los focos colocados. También hay que decir una cosa. Resulta verdaderamente impúdico la manera en la que el Partido Popular se ha beneficiado de esta situación. Resulta que el presidente de una comunidad autónoma que no es precisamente un recepcionista. El presidente de una comunidad autónoma es imputado en un caso de corrupción. A eso se le añaden otras historias que hemos ido conociendo después en las que se ha visto salpicado y que apuntaban también a otros casos de corrupción que fueron parados por la policía antes de que se produjeran. Pero en fin, que se produjeran. Pero el... Digamos que la figura y la honorabilidad de este señor no ha quedado precisamente en su mejor imagen. Pero en todo caso tiene una imputación. Uno, había prometido que se marchaba. Y dos, hay un pacto con Ciudadanos. Es verdad que el PP con esa habilidad que maneja ha conseguido que se desplace el foco de la imputación en un caso de corrupción a si Ciudadanos está cumpliendo o no su pacto. Estaría bueno. Es que aquí la responsabilidad indirecta puede ser de Ciudadanos o no por ejecutar o no en según qué forma el pacto. Pero el que ha sido imputado por corrupción es el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Bueno, a partir de ahí durante... Esto ocurre el 2 de febrero. Es decir, han pasado 45 días. 45 días en los que se ha mantenido en su cargo. En los que Ciudadanos ha estado siempre en una permanente huida hacia adelante siempre poniendo ultimátums que caducaban y que iban hacia el siguiente ultimátum. Así que ha sido la caída más endiferido que hemos vivido en este país. Si a eso le añadimos encima que se está incumpliendo flagrantemente el pacto que tenían firmado PP y Ciudadanos esto ayer fue motivo de una polémica porque Jorge Bustos un periodista del periódico El Mundo puso un tweet digamos haciéndole a Ciudadanos reconociéndole ese éxito político decía pues Albert Rivera con 4 diputados y 32 nacionales ha ganado el pulso a Rajoy hace respetar el voto a Ciudadanos y le contestaba el periodista de la Marea Antonio Maestre y le decía pero si se sigue incumpliendo el acuerdo firmado en Murcia a ver si vamos a confundir información con propaganda naranja y entonces contestaba Jorge Bustos la dimisión era un pulso lo ha ganado Rivera es un hecho a ver si vamos a depender de la subvención de Carmena bueno entraban se enzarzaban en un debate en las redes sociales pero finalmente Antonio Maestre le colocaba el documento donde en efecto Ciudadanos en su primer punto dice que hay que separar de inmediato de cualquier cargo público o de partido a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial es el punto número uno así que el hecho el único hecho aunque esto alivie la presión aunque los periódicos afirmen que se trata de un gran éxito político de Ciudadanos el hecho es que el acuerdo se sigue incumpliendo y el resto como dice Antonio Maestre el resto es literatura bueno lo que sea cierta la prensa es que Ciudadanos celebró esto como un éxito como una conquista y así lo anunciaba el propio Villegas es para valorar la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como presidente de la región de Murcia en ese sentido nosotros tenemos que decir que desde Ciudadanos le prometimos a nuestros votantes estabilidad y regeneración y es lo que es lo que estamos cumpliendo hemos dado estabilidad también en Murcia hemos estado dos años apoyando un gobierno hemos aprobado unos presupuestos pero cuando se ha producido cuando la sombra de la corrupción ha caído sobre el presidente de Murcia presidente de la región de Murcia pues ha habido que actuar ha habido que pedir su dimisión y finalmente se ha cumplido bueno dice el periódico El País en su portada que el Partido Popular ha dejado caer al presidente de Murcia acosado por corrupción dice tras 45 días de cerco político y judicial Pedro Antonio Sánchez dimitió ayer como presidente de Murcia tras constatar que la moción de censura del PSOE iba a prosperar el PP le ha dejado caer para conservar el gobierno de la comunidad Sánchez mantendrá el acta de diputado regional que es la mayor crítica que hay en torno a este asunto dice el periódico La Razón Rajoy precipitó el relevo en Murcia al confirmarle Ciudadanos su apoyo al PSOE Villegas trasladó a Maillo a última hora el lunes que respaldaría en la moción contra el Partido Popular y Rivera se plantea la dimisión por imputación tras lograr una pieza de caza mayor ¿cómo? que después de esto lo que estamos viendo es que Ciudadanos piensa incluso que podrían dar marcha atrás y replantearse estas dimisiones por imputación para mantener unos márgenes de garantía de derechos democráticos de presunción de inocencia etcétera pero bueno estaría bueno que encima de este caso lo que saquemos es que se rebaje la exigencia sobre la contra la corrupción bueno el lunes por la noche dice se precipitó la crisis que se había gestado en Murcia dice el periódico La Razón desde hace 45 días por la imputación del presidente en el caso auditorio y Ciudadanos a través de José Manuel Villegas trasladó al Partido Popular que apoyaría en la moción del PSOE y ante esto se forzó la dimisión según el periódico La Razón imagen de portada que elige también el ABC vemos al presidente de Murcia saliente y al presidente entrante Génova sacrifica a Pedro Sánchez para retener el gobierno de Murcia dice el periódico ABC en su portada con esta imagen de tres miembros del Partido Popular Maillo y a los dos presidentes murcianos el saliente y el entrante felicitándose dándose la mano bueno el presidente saliente con una cierta cara de situación dice Ciudadanos celebra como un triunfo la dimisión forzada por el PP y no descarta vincular ahora su apoyo al nuevo presidente o que el cesado entregue también el acta de diputado dice el periódico ABC bueno esto generó os podéis imaginar numerosas reacciones políticas que fueron desde Ciudadanos a Podemos que se queda fuera por tanto de un eventual y posible gobierno en coalición allí en sustitución de Pedro Antonio Sánchez fíjense ustedes que el señor Pedro Antonio Sánchez se ha agarrado al sillón durante unas cuantas semanas ya demasiadas ha tenido finalmente que dimitir no por las vergüenzas de su partido que le han defendido hasta el último momento sino por la gran presión social que existe en este país para que no nos sigan gobernando corruptos es intolerable que Ciudadanos el partido de la supuesta regeneración su filial naranja la filial naranja del partido popular haya apoyado a Pedro Antonio Sánchez hasta el final hasta el final hasta que ha tenido que dimitir y veremos ahora lo que hacen y ahora saben ustedes lo que nosotros hemos defendido es posible un gobierno alternativo y hay que hablar con el partido socialista para que exista un gobierno alternativo pero si el partido socialista y Ciudadanos deciden seguir sosteniendo al partido popular o deciden evitar que es una forma velada de facilitar el trabajo al partido popular deciden evitar un gobierno alternativo entonces tendrán que hablar los murcianos y las murcianas sin ningún género de dudas bueno pues en efecto todo indica que Ciudadanos apoyará finalmente al nuevo presidente aunque está por ver si tiene que abandonar el acta de diputado o no el expresidente de Murcia y veremos a ver hasta qué punto vemos la presión y hasta qué punto es capaz de aguantarla Ciudadanos después de haberse apuntado un cierto éxito político en los medios de comunicación porque así está reseñado en los editoriales se ve claramente en las tertulias también se pronunció sobre esto Gabriel Rufián en cuanto a la dimisión de Pedro Antonio Sánchez nosotros solamente tenemos dos dudas dos dudas que seguramente ustedes compartirán la primera a qué eléctrica irá a qué embajada irá y dos por cuánto el PP de Murcia y no lo digo con alegría ganará las próximas elecciones autonómicas en Murcia no lo digo yo lo dicen las encuestas es decir le sale gratis al PP todo esto bueno le sale gratis relativamente estaba escuchando precisamente ayer el programa de Julio Otero y decían hacían una reflexión claro porque siempre damos por hecho que la corrupción no tiene consecuencias electorales que es verdad que en aquellos lugares que han estado muy salpicados por la corrupción los resultados electorales han vuelto a refrendar la posición del Partido Popular ¿no? pero con trampa con trampa porque el Partido Popular entre otras cosas en muchas de esas regiones ha estado utilizando financiación ilegal para conseguirlo así que no solo es que renueven su posición es que tienen que utilizar Clembuterol en botella pero vamos vía vena esto bueno ayer Gabriel Rufián se pronunció también y el Partido Socialista hizo lo mismo se ha producido supongo que lo habéis visto la dimisión de Pedro Antonio Sánchez y se ha producido lamentablemente demostrando una escasísima capacidad de respuesta de nuevo del Partido Popular ante la corrupción ha tenido que pasar como siempre que el Partido Popular reaccione y llegue tarde mal y arrastra ha tenido que mediar la iniciativa que yo quiero reconocer de los compañeros del partido en la región de Murcia de su secretario general que ha dado un paso al frente en nombre de la política en nombre también de la regeneración democrática para plantear una alternativa de cambio a lo que evidentemente representa el Partido Popular en esa comunidad autónoma bueno pues la alternativa de cambio que supuestamente se ha planteado no ha quedado concretada en nada y aquí lo que se ve es mucho postureo por todas las partes mucho postureo mucho hemos cambiado todo hemos resuelto sin debates el asunto pero han tardado 45 días 45 días y lo cierto es que las cosas están como estaban así que en fin estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola ooooh yeah 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 I see it on your face The goodness by your eyes Bueno, y paralelamente también nos hemos encontrado, sabéis que se están produciendo movimientos En torno a esta iniciativa de desarme de ETA Hoy dice el periódico El Mundo que el PNV, el Partido Socialista de Euskadi Se han sumado a un manifiesto con Otegi por el fin de ETA Que excluye al Partido Popular Dice que es una iniciativa de los autodenominados artesanos de la paz Y que está impulsada por el sindicato ELA Que el presidente del PNV, Ortúzar, se va a presentar hoy a fotografiarse Junto al secretario general de Sortu, con Otegi Y con el secretario general de ELA, dos de sus rivales políticos Más encarnizados en Euskadi En un acto organizado por el grupo autodenominado como Artesanos de la Paz En el que se va a destacar el papel de la sociedad civil En el proceso de desarme de la banda terrorista ETA Bueno, ayer escuchamos precisamente como Ercoreca se refería a este asunto Y los retos que tienen por delante Para el gobierno lo realmente importante de lo que se está gestionando en relación con el desarme Es el hecho mismo de que se produzca el desarme Y de que se produzca además en los términos, condiciones y con arreglo a los criterios Que fueron apalabrados Es decir, que el desarme sea legal, completo, verificado y sin contrapartidas Las circunstancias concretas, el modo concreto en el que se produzca este Es una cuestión secundaria Y más aún, pues la actuación que pueda llevarse a cabo el día 8 En cualquier caso, sí estoy en condiciones de poder decirles Que el gobierno considera que su actuación en relación con el desarme Concluirá precisamente el día 8 a las 10 y media de la mañana A partir de ese momento, por supuesto, que no participará en ningún acto Que ni ha convocado ni ha organizado Es algo que todos sabemos de algún modo Pero que puede que nadie te haya explicado nunca Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices Te vas a caer, tú no vales para esto Ese niño se va a caer No hay más opciones Porque le has hecho creer que es posible Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía Pero si en lugar de eso, a ese mismo niño le dices Corre, vuela, no te detengas Y si te caes, aquí estoy para levantarte Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos En cómo tratamos a los demás Porque nuestras palabras tienen un poder más grande De lo que nunca hubiéramos imaginado Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás Hablando del miedo y de la incertidumbre O puedes dejar que tus palabras Les empujen hacia sus metas Confiando en la capacidad infinita Que hay dentro de todo ser humano Se conoce como efecto Pygmalion Y funciona en cualquier momento de nuestras vidas Y funciona en cualquier sitio Y funciona en cualquier momento de nuestras vidas Y con este유� Ț� digitaciones Nos vemos en nombre Y funciona en el momento de nuestra vida No vemos en el momento de nuestra vida Bueno, pues este es básicamente el retrato de la actualidad que hacen los grandes medios impresos, los periódicos hoy. Este es un poco el resumen de la actualidad informativa y lo que nos espera en las próximas horas. También con un cierto debate sobre los presupuestos. En fin, no es el tema más seductor como para que nos despidamos, pero sabéis que están en marcha ahora mismo el debate presupuestario, se tienen que aprobar y tiene la atención centrada en el Congreso en estos días y por lo tanto vemos mucho protagonismo de Montoro. El Congreso está iniciando la tramitación del proyecto de ley de presupuestos para 2017. Dice el periódico El Mundo que no tiene una clara mayoría, que el presidente de Canarias dijo, lo apoyo porque son 1.300 millones de euros para mi comunidad, pero hay diferentes comunidades autónomas que están protestando por el recorte que supone para ellas. Pero bueno, ayer escuchamos a Montoro también pronunciarse sobre esto. Estos son los primeros presupuestos de una legislatura y en realidad una legislatura para comenzar a andar necesita de unos presupuestos generales del Estado y los del año 2017 son los presupuestos que impulsan la creación de empleo, son los presupuestos que fortalecen la cohesión social en España, son los presupuestos que también miran hacia el crecimiento económico, lo refuerzan y también la competitividad de la economía española y son, como no puede ser de otra manera, presupuestos para reducir el déficit público y situar a España en la puerta de salida del procedimiento de déficit excesivo, de la corrección derivada de ese procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea. Bueno, como digo, no es lo más seductor que ha ocurrido en la actualidad, pero es verdad que cierra en cierta forma el círculo, porque es la gran operación del gatopardismo. Que algo cambie para que nada cambie. Que algo parezca que se mueve para que nada se esté moviendo al final. Tenemos a buena parte de la prensa de los editoriales celebrando el éxito, la conquista de la regeneración política, mientras vemos como el presidente de Murcia sigue siendo todavía diputado, mientras vemos como todavía los presupuestos salen adelante con la complicidad, con la ayuda de los que aparentemente en la gran teatralización de la política son adversarios y enemigos y por detrás de las cámaras se dan la mano y aprueban los presupuestos, ¿no? Y como todas esas políticas de recortes, esas políticas que han estado, entre otras cosas, provocando las situaciones que hemos visto en las portadas de los periódicos, en algunos casos internacionales, se van dando la mano por detrás sellando los acuerdos, ¿no? En fin, bueno, mañana sí, ya volvemos con el formato habitual, con esta hora de programa. Hoy es un día un poco complicado por la velocidad, por la precipitación con la que he tenido que hacer el programa, pero mañana ya volvemos en toda nuestra dimensión y ya con Emilio Silva, con María.es, con la participación de la audiencia. Y aquí está Fernando Berlín, sentado en una cama, con un portátil. Si vierais la foto ahora mismo, estoy por tuitearla, con un portátil en la mano, emitiendo el programa La Cafetera, diciéndole al mundo que si estás escuchando esto allí donde estés, eres la resistencia. Mira, voy a tuitear la foto. Voy a tuitear la foto, la voy a guardar, porque esto es épico. Eres la resistencia. Y no estás sola. Mañana volvemos. Adiós. Cuidaos mucho. Vuelvan a los límites de Sherwood. ¡Vuelvan a los límites de Sherwood! 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 Gracias.